Una vez que se ha verificado ese encuentro con Cristo y esa primera fe y conversión, se prepara con ellos el rito de entrada al catecumenado. Así lo expresan las orientaciones pastorales. La admisión en el catecumenado va unida al momento en que los niños tienen una fe inicial con relación a Jesucristo y supone un primer contacto con el Evangelio, un despertar religioso y un primer anuncio de la fe. El documento sobre la iniciación cristiana hace una afirmación muy iluminadora para entender la necesidad de preparar muy bien las celebraciones litúrgicas y por tanto este rito de entrada al catecumenado. Todas estas celebraciones litúrgicas ponen de manifiesto la progresiva vinculación a Jesucristo de los catecúmenos, a la vez que les comunican la salvación que brota del misterio pascual. De estos momentos eclesiales del encuentro salvador con Dios en Jesucristo, unidos a la acción catequética, dependerá en gran medida el fruto espiritual de todo el itinerario de la iniciación. Un signo muy expresivo del rito de entrada es que comienza fuera de la iglesia, en la puerta o en otro lugar cercano. Lo primero que hace el presidente de la celebración es el saludo y la munición de entrada. Después tiene un diálogo con los catecúmenos, donde se les pregunta qué quieren pedir a la iglesia. Ese diálogo se prolonga con los padres y con la asamblea, que pretende verificar la ayuda necesaria para poder llevar a término lo que hoy comienza. Como primera respuesta a la petición hecha por los niños y adolescentes en el diálogo anterior, se realiza a continuación las asignaciones. La primera asignación la hace el celebrante pasando ante los niños y adolescentes hará la señal de la cruz sobre la frente de cada uno sin decir nada. Después, mientras el celebrante dice las palabras de las asignaciones de los oídos, de los ojos, de la boca, del pecho y de la espalda, los catequistas o los padrinos o los padres van haciendo las asignaciones sobre los niños. Después el celebrante sólo asigna colectivamente a todos los catecúmenos, no tocándolos, sino haciendo sobre ellos la señal de la cruz, mientras dice «Os signo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que viváis por los siglos de los siglos», a lo que los candidatos responden «Amén». Inmediatamente después los candidatos entran en la iglesia invitados por el celebrante. Ahora, pues, podéis ocupar vuestro lugar entre los cristianos reunidos. Venid, pues, para oír al Señor que nos habla a nosotros y para orar con nosotros. Precedido de una amonición que invita a los candidatos a escuchar atentamente, se proclama la Palabra de Dios. Después se hace la humilidad. Como una prolongación de la escucha y acogida de la Palabra de Dios, apenas proclamada, se procede a la entrega de los Evangelios. El celebrante toma las Sagradas Escrituras y las muestra a los catecúmenos, que se acercan a venerarla haciendo una inclinación. Después de la veneración reciben los santos Evangelios. Terminado este gesto, la iglesia eleva a Dios las súplicas y peticiones por aquellos que han sido admitidos al catecumenado. El rito termina con unas palabras de felicitación por el paso dado y de ánimo para proseguir el camino emprendido y se despide a la Asamblea. ¡Gracias!